Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual La Cuarta Ola Feminista y el Diálogo Intergeneracional que tiene como objetivo conocer las causas que motivan la Cuarta Ola Feminista. El día de hoy se encuentra con nosotras la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, Secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotras la licenciada Raquel Alberto Maritz, Subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y también se encuentra con nosotros la doctora Rosa Cobo Vedia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora titular de Sociología en la Universidad de Coruña y directora de Atlánticas. Y es nuestra invitada especial del día de hoy. A continuación le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares para que nos dé la bienvenida. Adelante maestra, por favor. Perdón, no sé si ibas a leer primero las biografías de ambas. Ok, si gusta las leo primero. Gracias. Voy a presentar. El día de hoy va a moderar la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares. Ella es titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, estudió Ciencia Política en el ITAM y cuenta con cuatro maestrías, una en Comunicación y Medios Internacionales por Columbia University en Nueva York, otra en Ciencias Políticas, otra en Género, Derecho y Procesal Penal por el Centro de Estudios de Postgrados, una en Administración Pública y Gobierno por la Benemérita Universidad de Oaxaca y de igual forma cuenta con diplomados en violencia familiar, derechos humanos, prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, prevención integral y control inteligente de la violencia y el delito con perspectiva de género, género e interculturalidad, políticas públicas desde la perspectiva de género, un diplomado sobre hostigamiento y acoso sexual y un modelo homologado de trabajo por hombres generados con violencia. Ordina acciones de 569 instancias municipales de la mujer, 40 centros para el desarrollo de las mujeres, así como con 40 consejos municipales para la prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es articulista de diversos medios nacionales y locales. Ha trabajado en diversas áreas del sector público, destacando su desempeño en la presidencia de la república. También fue profesora del ITAM y ha impartido cursos y conferencias en más de 20 universidades del país y de Estados Unidos. Y nuestra ponente, voy a leer brevemente su semblanza. Rosa Covedia es profesora titular de Sociología de la Universidad de Coruña. Es presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Protección y Pornografía. Dije la edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de Coruña. Es directora de Atlánticas, Revista Internacional de Estudios Feministas de la Universidad de Coruña. Su último libro publicado es Pornografía, El Placer del Poder, ediciones Barcelona en el 2020. Entre sus libros destacan La Prostitución en el Corazón del Capitalismo en el 2017, Hacia una Nueva Política Sexual en el 2011, Fundamentos del Patriarctado Moderno en 1996, Educa en la Ciudadanía, Perspectivas Feministas en el 2008, Interculturalidad, Feminismo y Educación en el 2006, Las Mujeres Españolas, lo privado y lo público en 1992. Ha dirigido un proyecto nacional sobre prostitución y políticas públicas financiado por el Instituto de la Mujer. Ha impartido cursos y conferencias sobre teoría feminista en España y en casi todo América Latina. Ha recibido el premio Carmen Burgos otorgado por la Universidad de Málaga en el artículo publicado en 1997. En el 2017, ha recibido también en su quinta edición el premio a la igualdad Ernestina Otero, concedido por el Consejo Municipal de la Mujer y el Ayuntamiento de Vigo. También ha recibido el premio del Club de las 25 en el 2017 por su defensa en la perspectiva feminista en la vida académica y pública. En el 2018, le ha sido otorgado el premio Comadre de Oro por la tertulia feminista Las Comadres de Asturias. En el 2020, le ha sido concedido el premio 8 de marzo por la Red de Mujeres de la Marina Alta. El 25 de noviembre del 2020, le ha sido otorgado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, el reconocimiento al pensamiento feminista. Y el 21 de noviembre del 2021, recibió el premio Seneca Falls, otorgado por el Ayuntamiento de Jirivella. Este, creo que sí, así es. Entonces, le doy la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares para que nos dé la bienvenida y puedan iniciar con la conferencia. Adelante, maestra. Muchísimas, muchísimas gracias. Es de verdad un enorme honor tener hoy a la doctora Rosa Cobbería esta mañana en Oaxaca, esta tarde en España, con el tema La Cuarta Ola Feminista y el diálogo intergeneracional. Platicábamos hace ratito con la doctora acerca de Oaxaca, de su biodiversidad. Me faltó decir también que es un estado donde más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Así que, por supuesto que el tema intergeneracional es fundamental para un estado como Oaxaca. Recordemos que antes del siglo XVIII, antes de la primera ola del feminismo, ya había mentes brillantes como Cristín de Pizán o Pulán de Lavar o en América, Sor Juana Inés de la Cruz, que anotaban con claridad la injusticia del pensamiento prevaleciente por siglos que jerarquizaba la diferencia entre los sexos y legitimaba la subordinación y depresión de las mujeres bajo un supuesto orden natural, ¿no? Y luego mujeres como Olimpia de Gouche o Mary Wollstonecraft, esta última autora del famoso texto, como ustedes ya saben, de la vindicación de los derechos de la mujer, fueron nodales para reivindicar el derecho de la mitad de la humanidad a que tengamos acceso a las mismas oportunidades y, por supuesto, a los mismos derechos. Después, a mediados del siglo XIX y hasta la década de los cincuenta del siglo XX, es cuando, dependiendo de qué tipología estemos hablando, pero se ha ubicado la segunda ola cuya bandera fue, por un lado, el derecho, los derechos políticos, ¿no? El derecho sobre todo al voto universal femenino y también derechos económicos, los derechos de las trabajadoras. Ahí es muy interesante cómo el sufragismo y feminismos, como el feminismo socialista, empiezan a converger, empiezan a debatir. Se da un debate alrededor del sufragio universal en todo el mundo. Por supuesto, sabemos que el primer país, de hecho, no fue un país europeo, fue un país, de alguna manera, periférico, colonia británica o excolonia británica, que es Nueva Zelanda, en mil ochocientos noventa y tres, en que obtuviéramos las mujeres el voto, pero no es nada más la demanda al voto. La segunda ola es también el reclamo por el acceso a la educación, sobre todo la educación superior, en el caso de las mujeres europeas, en el caso de las mujeres americanas, era desde la educación básica. Se critica la obligatoriedad del matrimonio y que realmente el matrimonio implica prácticamente para las mujeres una muerte civil, una minoría de edad. En México tuvimos también nuestras precursoras de la primera ola del feminismo. Fue más tardío, evidentemente, porque, bueno, tuvimos nuestros propios procesos, pero aquí sí quisiera rendir un firme y un sentido homenaje a mujeres como Hermila Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre, Atala Podaca, que celebraron el primer congreso feminista en Mérida, Yucatán, en mil novecientos dieciséis, organizado también por mujeres como la profesora Consuelo Zavala, donde asistieron más de setecientas mujeres y abordaron temas desde la educación, la ciudadanía política de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, de una manera que nunca se había abordado en nuestra historia y causando a veces un escándalo para la sociedad mexicana de ese tiempo. Las mexicanas lucharon por el sufragio activo y pasivo, el derecho a la patria, potestad de sus hijas e hijos, al patrimonio, el derecho al trabajo, entre otros, pero fue una lucha muy, muy larga. Fue hasta mil novecientos cincuenta y tres que por primera vez obtuvimos el voto universal para las mujeres en México. En la década de los sesenta se identifica la tercera ola, no empieza, cuando las mujeres analizan y visibilizan la urgencia de políticas públicas que pongan a las mujeres en el centro y sus derechos, visibilizando la urgente necesidad de decir ya no más patriarcado. En los sesentas, además, se da la aparición del sujeto joven, que creo que es un tema importante ahora en la cuarta ola, y la idea del cambio generacional, del cambio generacional. Y desde los años setentas cobran las diversidades también dentro de la revisión acerca de los derechos sexuales y reproductivos, las brechas de desigualdad y el multiculturalismo. Debo enfatizar que el feminismo ilustrado de la primera ola y el sufragismo de la segunda ola han sido criticados por los feminismos descoloniales y otros feminismos, como el feminismo negro o el chicano, por asumir que sus ideas representaban la realidad de todas las mujeres. Y tienen razón, por ejemplo, hay evidencia que en muchas sociedades africanas tradicionales no hay una construcción de dimorfismo sexual y de género binaria, o que civilizaciones originarias de nuestro continente tenían formas de organización del género que no corresponden a las de la cristiandad europea, o que en comunidades indígenas las rígidas líneas divisorias entre el espacio público para los hombres y el espacio privado para las mujeres, que postula el feminismo ilustrado, no encaja muy bien y no admite una comprensión adecuada sobre la participación, por ejemplo, de mujeres indígenas y mestizas en su vida comunitaria. Así que, bueno, se nutren con estas distintas corrientes del feminismo en la tercera ola, pero se continúa muy claramente, eso sí, en la lucha por la igualdad. Hay reflexiones importantes reivindicando, como decía, la diversidad de las mujeres e iniciando incluso la discusión hacia fines, digamos, de esta tercera ola de si el sujeto político del movimiento son únicamente las mujeres o también las personas de la diversidad y la disidencia sexual. Y yo creo que los debates y las reflexiones son muy importantes mientras se mantengan así, en un debate, en un diálogo, en construcción. Lo que es inadmisible son las expresiones violentas hacia los feminismos que hoy vemos que están reflejándose razón e incluso una postura de odio y cancelación. Como le ha sucedido al panel de compañeras que desde el CIEJ de la UNAM organizaron un foro que se llama Aclaraciones Necesarias sobre las Categorías de Sexo y Género, que está ocurriendo en paralelo en este momento, esperemos que se está ocurriendo porque estaba convocado, si es que la misoginia y los discursos de odio no están boicoteándolo como prometieron. Nuestra sororidad con Marcela Lagarde, Amelia Valcárcel, Alda Facio, Andrea Medina, Aimee Vega y Angélica de la Peña, que son las ponentes de este foro que está sucediendo en paralelo a este donde tenemos a nuestra admirada Rosa Belia. Para finalizar mi intervención, decir que con el cambio del siglo XXI, con las nuevas tecnologías, la rapidez de la adopción de todas las herramientas del mundo digital, pues estos son elementos que dan paso de la tercera a la cuarta ola, que toman fuerza con la llegada del nuevo milenio y más aún, creo, desde la segunda década de este milenio, con la viralización, especialmente a partir del dos mil doce, de campañas y movilizaciones que llevaron consignas de las machas a la virtualidad, con hashtags como ni una menos, ni una más, vivas nos queremos, aborto legal ya, además de otras pensadas y reproducidas desde su origen en plataformas virtuales como el Me Too o el He For She y muchas otras que han contribuido a afianzar como nunca, creo, una conciencia feminista global y así nos encontramos viviendo una cuarta ola cuyas características, pues precisamente son esta multidimensionalidad, esta idea de que el mundo es pequeño, pero también con preocupaciones muy locales y ampliamente diversas por la diversidad de las mujeres, con gran interacción que retoma en la agenda muchas de las reivindicaciones aún no cumplidas, porque aunque ya la igualdad está bastante avanzada en muchos países, hay países en Europa, en Estados Unidos, donde pues ya prácticamente podríamos decir que se ha alcanzado en muchos sentidos la igualdad, la verdad es que para muchas otras partes del mundo esta no es la realidad de muchas mujeres y pues eso coloca en la veta, en la mesa estos debates, ¿no? Los debates no nada más del privilegio del varón y de la masculinidad hegemónica respecto a las mujeres, sino también de los privilegios de unas mujeres respecto a otras, ¿no? También esta cuarta ola trata mucho de un tema que es pues terriblemente presente, las violencias de género contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida y cómo pese a cambios en legislaciones nacionales en México, por ejemplo, tenemos desde 2007 impulsada por Marcela Lagarde y otras compañeras la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aún no logramos la erradicación, la eliminación de las violencias. Esta cuarta ola también es el espacio de los feminismos contrahegemónicos, como diría Claudia Corol, hoy hay un feminismo autónomo, hay un feminismo institucional, hay un feminismo académico, hay un feminismo excolonial, hay un feminismo del sur, hay un feminismo comunitario, hay un feminismo negro, hay un feminismo campesino, hay un feminismo popular, hay muchos modos de feminismo y hay feminismos que son de muchos modos, modos y no modas. Este tiempo en México está enmarcado también por la exigencia de una vida libre de violencia para todas, por continuar la lucha por nuestros derechos políticos que logramos en 2019 poner a nivel constitucional la paridad en todo y hoy en efecto todos los congresos, el Congreso Federal y los congresos estatales son paritarios y en algunos como el de Oaxaca hay más mujeres que hombres porque en efecto la paridad no es solo un piso, perdón, no es un techo, es un piso y con el innegable empuje de las jóvenes que salen a las calles, que arman estrategias a través de las redes sociales y vamos a hablar pues de todo esto hoy con nuestra querida doctora Rosa Cobo, quien ha dicho la lucha feminista actual ha conseguido ser global, heterogénea, intergeneracional y basada en el ciberactivismo. Es la primera vez que el feminismo no entiende de regiones ni de países. Por muchas razones en México y en Oaxaca en particular necesitamos continuar escuchando de mujeres expertas en el análisis de los feminismos y qué mejor manera a través de la mente increíble y de la palabra de Rosa Cobo. Y así que aprovechemos, aprendamos amigas, le quiero pedir también decirle a mi querida Sara Flores, le agradezco la insistencia, ahora sí que fue insistencialista para lograr que Rosa pudiera estar esta mañana de México y tarde de España con nosotras. Gracias. Sara, adelante. Gracias maestra. Ahora voy a darle la participación a la doctora Rosa Cobo. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. No podía ser de otra manera empezarse con el capítulo de los agradecimientos. En primer lugar a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a la maestra Ana Vázquez, a las titulares de las instancias municipales de las mujeres de Oaxaca, a las enlaces de género también del estado de Oaxaca. Muy particularmente también a Sara, que como decía Ana, ha insistido una y otra vez con muchísima educación y con muchísimo estilo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Y bueno, muchas gracias también a quienes están al otro lado del ordenador, a mujeres de México, a mujeres de España, he visto que de Argentina, de Chile, en fin, de América Latina. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, yo cuando voy a hacer una reflexión sobre la cuarta ola feminista, siempre hago una pequeña reflexión previa sobre la primera, la segunda y la tercera ola feminista. Hoy no sé muy bien si hacerlo, porque Ana ha hecho ya la explicación de las tres olas. Pero aún así todo, me gustaría señalar algunas cosas. La primera, que la cuarta ola no ha sido una improvisación política ni ha sido una improvisación histórica. Que la cuarta ola tiene raíces muy profundas y que esas raíces tan profundas son raíces conceptuales, son raíces políticas. Y esas raíces conceptuales y esas raíces políticas tienen tres siglos de historia. Solamente cuando... Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de que hay muchos feminismos. Yo aquí suscribiría, si me permiten, la idea de Celia Morós, que en feminismo solo hay uno, que es el emancipatorio. Otra cosa muy distinta es que dentro del feminismo haya conceptualizaciones teóricas, que haya estrategias políticas que son diferentes, porque no puede ser la misma la agenda política feminista en México, en España. Ni puede ser la misma en España, en Suecia. Creo que desdichadamente para las españolas, por cierto, pero bueno, esta ya sería otra discusión diferente. Por lo tanto, yo reivindico la existencia de un feminismo que constituye su aparato conceptual y sus luchas políticas en sociedades concretas a las que tiene que dar respuesta a las mujeres de esa sociedad. Es inviable, sería completamente absurdo que en países que han padecido la colonización española, por poner un ejemplo, no hubiese reflexiones críticas con el colonialismo. Y es imposible que si existen reflexiones críticas con el colonialismo, es imposible que esas reflexiones no encuentren un lugar para desarrollarse dentro del feminismo. Entonces, yo creo que perspectivas teóricas hay muchas, pero yo creo que hay un grandísimo movimiento social, que es muy complejo, que es indudablemente heterogéneo, y de la misma forma que las mujeres, yo creo que constituimos un solo genérico, pero es un genérico plural en su interior, con enormes diferencias entre unas y otras. No es lo mismo ser una mujer de clase alta en un país del norte, que una mujer de clase popular en un país del sur. Y no es lo mismo ser una mujer con estudios y una mujer perteneciente a las clases medias acomodadas en México, que una mujer que pertenece a los pueblos originarios y que no tiene recursos. Entonces, esto lo digo porque yo no me gustaría muchísimo, no me estoy investigando, pero no pongo tanto el énfasis entre el norte y el sur, que hay una desigualdad que es obvia e innegable, sino que reconozco la existencia de que en uno de cada país, en todos los países del norte y del sur, hay un primer mundo y un tercer mundo. Hay quien no tiene nada y hay quien tiene mucho. De modo que me pasaría aquí un poco a este análisis marxista de que tenemos la obligación de reconocer quiénes son las élites económicas, políticas y culturales dominantes e interpelarlas porque tienen la responsabilidad de quienes no tienen nada. Dicho esto, quería decir que en el siglo XVIII, la primera ola, y es lo único que voy a decir de esta ola, va a colocar en el centro del escenario político el principio ético y político de igualdad. Esto es muy importante. Es muy importante porque en el siglo XVIII van a aparecer dos conceptualizaciones de igualdad. Va a aparecer una conceptualización de igualdad liberal y va a aparecer una conceptualización de igualdad mucho más radical. Yo quiero deciros que el feminismo, sobre todo, se va a desarrollar dentro de esa concepción radical de la igualdad. Esto lo explica muy bien una feminista, marxista italiana, que se llama Lidia Cirillo, que dirá que el feminismo siempre es de izquierdas y que si en algún momento no es de izquierdas es porque tropezó y germinó en un lugar que no le correspondía. Siempre hay teorías que nacen para vivir poco y que son arrojadas al basurero de la historia. Bueno, fue extraordinariamente importante esta idea de igualdad, esta idea radical de igualdad. Y fue extraordinariamente importante esta idea de libertad. En torno a esas ideas se constituyó el feminismo. En torno a esas ideas, es por eso, quizá, porque esto surgió en el contexto de la ilustración, quizá por lo que se habla de feminismo ilustrado. Yo creo que todos los feminismos son ilustrados. Porque los feminismos nacen y se desarrollan en momentos en los que existe cierta exaltación del conocimiento, cierta exaltación de la cultura, cierta exaltación de la racionalidad. A las mujeres no nos interesan los irracionalismos. Los irracionalismos les interesan a las clases dominantes, a los sectores que tienen posiciones de poder. Esto fue el siglo XVIII y terminó a principios del siglo XIX y parecía que esa primera ola feminista no iba casi a tener ninguna... Parecía que había sido un episodio aislado. Pero no fue un episodio aislado porque 50 años después, con una fuerza completamente insólita, va a nacer o se va a gestar la segunda ola feminista. La primera vez en la historia en la que el feminismo se convierte en un movimiento de masas. También la primera vez en la historia en la que el feminismo se desarrolla en toda América Latina. Desde Centroamérica y el Caribe hasta Tierra del Fuego, las ideas feministas se van a desarrollar o bien en el contexto y al abrigo de movimientos populares o bien en el contexto y al abrigo de movimientos más culturales. Pero en todo caso es fundamental comprender que el sufragismo es un fenómeno que se constituyó fundamentalmente o inicialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, pero que no en España, por cierto, pero que se fue desarrollando en otros países europeos y también en América Latina. Esto es importantísimo. Y es muy importante porque es fundamental no distorsionar la historia. No podemos distorsionar la historia para acomodarla a nuestros prejuicios. La realidad del asunto es que el feminismo en América Latina se fue desarrollando con una fuerza extraordinaria. Va a acabar con la Primera Guerra Mundial y también parecerá, como siempre nos pasa a las feministas, cuando vemos que hay una eclosión feminista siempre nos preguntamos y después, ¿esto se quedará aquí o continuará? Bueno, pues esta segunda ola es verdad que se acabó, pero no se acabó del todo. Porque las ideas feministas no se acaban nunca. De la misma forma que no se acaban nunca las reivindicaciones de clase. De la misma forma que no se acaban nunca las reivindicaciones culturales ni las reivindicaciones raciales. Cada vez que hay grupos, cada vez que hay colectivos, cada vez que hay culturas y razas están siendo explotadas, oprimidas y discriminadas, siempre, siempre surgen interpelaciones en su interior que en algún momento histórico van a cuajar. Esto es lo que ocurrió con el feminismo, con la tercera ola feminista que a partir de los años 60 se va a desarrollar y se va a articular alrededor de un movimiento que va a ser denominado como feminismo radical. Solamente quiero hacer aquí un pequeñísimo inciso. Y digo que quiero hacer un pequeñísimo inciso porque no se puede comprender la cuarta ola feminista si no analizamos de una manera muy pormenorizada esas raíces que se van a desarrollar en la tercera ola feminista en el contexto del feminismo radical. El feminismo radical va a poner una tesis encima de la mensaje. Esa tesis es la siguiente. ¿Dónde se encuentra el origen de la opresión de las mujeres? Y el feminismo radical va a señalar que el origen de la opresión de las mujeres radica, se encuentra, su lugar es en las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres. Los varones necesitan controlar la sexualidad y necesitan controlar la reproducción de las mujeres para mantener su posición de poder. o es una casualidad las luchas que estamos dando para conseguir que se hagan leyes de aborto que casi siempre son, por cierto, escasas. No, eso habla de la necesidad masculina y patriarcal de controlar la sexualidad, la reproducción de las mujeres, pero también la sexualidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio, al igual que la prostitución, han sido históricamente formas para que los varones pudiesen acceder a la sexualidad y a los cuerpos de las mujeres. Entonces, os pido que no os olvidéis de esta tesis que tiene un carácter fundacional y constitutivo para el feminismo radical y donde encontraremos las raíces de la cuarta ola feminista. Decir también que cada ola ha significado siempre una ampliación geográfica respecto a la anterior. Para decirlo de otra manera, con cada ola se ha ensanchado el espacio en el que se ha desarrollado el feminismo. Ahora, aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué podemos hablar de una cuarta ola? Hay mucha discusión. ¿Hay una cuarta ola o no hay una cuarta ola? ¿Hay otra cosa o qué es lo que hay? Bueno, yo voy a mantener que claro que existe una cuarta ola feminista. Que esta cuarta ola feminista se ha gestado a comienzos del siglo XX, que ha comenzado a cuajar desde el año, desde el 2010 aproximadamente, de una forma progresiva y cada vez más amplia. Creo que podemos hablar de una cuarta ola feminista por una razón. Porque el feminismo se ha convertido ahora en un movimiento de masas. Porque por primera vez en la historia el feminismo se ha globalizado y no hay países, no hay continentes, no hay zonas en el mundo en el que no haya ideas feministas. Puede haber países fuertemente, como podríamos decir, difíciles para las mujeres, en los cuales a las mujeres se las explota, se las oprime, se las discrimina, pero a pesar de todo, aunque no haya un movimiento feminista muy desarrollado, encontramos ideas feministas. A veces las encontramos en ONGs, en organizaciones de derechos humanos, pero no hay ningún lugar en el mundo en el que las ideas feministas no hayan encontrado un lugar. Y eso habla mucho del feminismo, y habla mucho de cuál es la situación de las mujeres. Hay otro elemento del feminismo que me parece que es importante, es su carácter intergeneracional. Yo, que no quiero ser una abuelita de las batallas, pero yo recuerdo cuando en España el feminismo estaba compuesto fundamentalmente y mayoritariamente por mujeres a partir de los 40 años. Y como a partir del año 2018, miles y miles y miles de mujeres muy jóvenes, de mujeres que estaban en secundaria, de mujeres que estaban en universidad, entran al movimiento feminista y nos envían un mensaje. ¿Qué es el mejor mensaje que nos podían enviar? Es que hay relevo. El feminismo no muere con las viejas feministas. El feminismo ha encontrado nuevas generaciones de mujeres que lo están resignificando y que lo están haciendo de su manera. Por lo tanto, el carácter intergeneracional del feminismo, así como su globalización, es una marca fundamental de la cuarta ola feminista. Como otra marca fundamental es la utilización, también por primera vez en la historia, de las redes sociales y de la puesta en práctica de una nueva modalidad de lucha feminista, es la lucha ciberactivista. Esto es específico y singulariza a nuestra cuarta ola. Además, es un movimiento de masas que tiene un carácter global. Y eso es importante. Me gusta muchísimo decir, y no os preocupéis que no me voy a alargar mucho, pero me gusta mucho decir porque las feministas pensamos en dos términos distintos. Pensamos desde el acto de la opresión y pensamos desde el acto de la emancipación. No podemos solamente contar la historia de nuestra opresión. No podemos contar solo la historia de nuestra explotación. Tenemos que contar también la historia de nuestra emancipación, es decir, las luchas que damos. Y por eso a mí me gusta muchísimo decir cómo en España en el año 2018 millones de mujeres salieron a las calles con un grito, un ánimo. No queremos más violencia sexual. Quiero deciros también que, yo sé que lo sabréis, pero me parece que esto tiene un carácter pedagógico, quiero recordar con muchísima emoción esas miles y miles de mujeres argentinas que en Buenos Aires a las puertas del Congreso con velas encendidas estaban esperando cuál era la votación sobre la ley del aborto que finalmente han conseguido. Porque las luchas siempre, siempre, siempre tienen su éxito. Y no me puedo olvidar de esas mujeres de Chile tan jóvenes que estaban en secundaria, en liceos, en institutos, en universidad, que pusieron su malestar encima de la mesa y comenzaron a movilizarse. Y no se puede entender esta nueva constitución y se puede entender este nuevo gobierno sin ese feminismo que alteró y que movilizó los cimientos de la sociedad chilena. Y tampoco podemos olvidarnos de esas mujeres turcas que eran muy pocas que recorrieron Turquía pidiendo que se respetasen los derechos humanos de las mujeres desde el sur hasta el norte. Ni esas mujeres polacas que lucharon titánicamente con un éxito relativo, por cierto, para que no les arrancase un derecho que habían conseguido, que era el derecho al aborto. Ni esas mujeres de Arabia Saudí que se quitaron sus pañuelos y sus burcas y los colocaron en los semáforos. Ni esas mujeres de India que, agarradas del brazo, hicieron cadenas de decenas y decenas de kilómetros pidiendo que cesase la violencia sexual contra ellas. Ni tampoco el Me Too, por supuesto, que tuvo indudablemente un carácter de espolear todo este proceso. Esto es la prueba irrefutable de que el feminismo hoy, en el siglo XXI, tiene una dimensión global. No solamente como movimiento, sino también sus ideas. Ahora, aquí tenemos que hacernos una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué secuenciar el feminismo por olas? ¿Por qué hay quien rechaza esta secuenciación? ¿Por qué primera ola, segunda, tercera, cuarta? Podríamos hablar de otra manera, podríamos encontrar otra clasificación. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que hablar de cuatro olas, o hablar de las olas feministas, es algo que nace del feminismo. Las feministas, como todo genérico oprimido, necesitan necesariamente contar su propio relato y no permitir que sean otros quienes lo cuenten. Porque los otros que lo cuentan van a ser quienes tienen poder y quienes van a querer distorsionarlo. Pero sobre todo porque hablar de cuatro olas es hablar de pasado, es hablar de genealogía, es hablar de historia. Resulta que las feministas tenemos más genealogía, tenemos más pasada y tenemos más historia que por poner un pequeño ejemplo, la que tiene el marxismo. Y digo que es un pequeño ejemplo, no porque yo sea crítica con el marxismo, que no lo soy, que creo que es imposible poder comprender la pobreza e incluso la feminización de la pobreza sin acudir a categorías marxistas, pero sencillamente tenemos más historia. Y eso es fundamental, porque la historia es la condición de posibilidad para hacer una alternativa política para el futuro. Pero hablar de olas también es muy importante, porque la idea de la ola es una metáfora, es una imagen muy poderosa. Y las feministas necesitamos imágenes que sean poderosas que hagan posible que la gente entienda. Y no hablo de quienes no quieren entender, que a esos no van a entender nunca nada, digamos lo que les digamos. Pero sí hay gente que no ha comprendido porque no ha tropezado con el feminismo, porque no ha politizado su propio malestar, en el caso de muchas mujeres. Bueno, pues yo creo que la idea de las olas, en este sentido, es una imagen importante, me parece a mí, o rentable políticamente. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo podemos interpretar la cuarta ola feminista? Yo creo que la cuarta ola feminista ha de ser interpretada como una respuesta a la reacción patriarcal. Una reacción patriarcal poderosísima, muy poderosa, que se puso en marcha en la década de los 80, tanto que el sistema patriarcal y muchísimos varones comprendieron que las mujeres habían obtenido derechos. Entonces pusieron en marcha algo que parecía que no era político, pero que era fundamentalmente político. Esto lo explica muy bien Susan Faluthi con su libro Reacción. Esta reacción supuso una rearticulación ideológica, política, material del sistema patriarcal. Ahora, importante señalar que tenemos que distinguir cuando estamos en una posición reactiva a cuando estamos en una posición que no es reactiva. La reacción patriarcal nos coloca siempre a la defensiva. Es decir, cuando tenemos que defender derechos que nos quieren arrancar que ya teníamos. Eso es lo que hace la reacción patriarcal. Tratar de ahora, cuando abandonamos esa fase de estar a la defensiva y pasamos a la ofensiva, lo que quieren es no concedernos los nuevos derechos que ponemos en pie las feministas. Y esto es importantísimo y tenemos que hacernos preguntas de dónde estamos ahora. Porque las cosas luego no son tan sencillas. Y además porque esto no ocurre lo mismo en todos los sitios. Una cosa es la situación de España, otra cosa es la situación de México, otra cosa es la situación de India. Depende de muchísimas variables. Ahora, lo que más me importa explicar es por qué ha sucedido esta cuarta ola feminista. ¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir para que esta cuarta ola feminista haya estallado, se haya convertido en un tsunami? Que cada vez que yo pienso en esta cuarta ola feminista, no puedo por menos de acordarme del manifiesto comunista de Marx, cuando decía que un fantasma recorre el mundo. Yo creo que esto es lo que ha sido la cuarta ola. Nada más que no ha sido un fantasma. Ha sido una realidad material imposible de soslayarse. Bueno, pues para que esta ola feminista haya sido posible, ha tenido, y en esto quiero decirlo con mucho, con mucho, con la mayor precisión que pueda, ¿no? Ha tenido que desarrollarse un proceso teórico, político, estratégico, dentro del feminismo. Mirad, a partir de finales de la década de los 80, desde lo que ya, desde lo que se denominó el feminismo de la diferencia, hasta lo que podríamos denominar los posfeminismos, o como queramos llamarlo, el feminismo va a iniciar una larga mirada hacia adentro. Y cuando digo hacia adentro, digo lo siguiente. El feminismo va a estar dos décadas pensando, o igual si alguien me dice que son tres, pues yo lo podría aceptar, porque esto yo sé que es... El feminismo va a hacer una reflexión sobre dos cuestiones. Sobre las mujeres como un genérico oprimido, pero que no todas somos idénticas, porque las mujeres no somos idénticas. Las mujeres, las feministas, tenemos como aspiración política que las mujeres tengamos los mismos derechos, pero las mujeres venimos de culturas distintas, de razas distintas, de orientaciones sexuales distintas, de clases sociales distintas. Por lo tanto, importante en sí, tenía lógica el feminismo mirarse a las mujeres y dijese, oye, las mujeres del sur viven de una manera, las mujeres del sur ricas viven de una manera, las mujeres del sur pobre viven de otra manera. En el norte ocurre lo mismo, en todos los sitios ocurre lo mismo. Y además de poner su foco en las mujeres, pone su foco también en el movimiento feminista. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuál es la estrategia? Claro, esto va a tener un problema, y el problema es que el feminismo no va a poner su mirada tanto en quien oprime como en quienes son oprimidos. Y esta idea es fundamental, porque no es lo mismo poner la mirada política y teórica fundamental sobre los mecanismos de dominio masculino, sobre los mecanismos de dominio patriarcal, que poner la mirada sobre quienes estamos oprimidos y decir, estas están más, estas están menos, estas son blancas, estas son negras, estas son del norte, estas son del sur. La mirada esa, según la hagamos a un lugar o a otro, nos va a dar como resultado un mapa, por decirlo de esta manera, distinto. El recorrido más o menos es este. Desde que el feminismo marca la diferencia, o así ontológica, entre hombres y mujeres, hasta las diferencias y desigualdades entre las mujeres, en ese recorrido, desde el feminismo de la diferencia hasta feminismos que son posfeminismos o como feminismos como los queramos llamar, ese es el territorio en el cual la mirada fundamental va a ser una mirada un tanto endogámica, va a ser una mirada sobre las mujeres, sobre el propio movimiento, sobre la legitimidad del movimiento, sobre si una parte del movimiento es legítima y de otra parte no lo es. Bueno, aquí se va a convertir en hegemónico el paradigma del reconocimiento y este discurso va a cuestionar la idea del feminismo y de las mujeres como sujeto político. Este es uno de los grandes debates que hay hoy y nos vamos a encontrar con un corpus teórico que es nuevo. Es un corpus teórico que aparece en palabras como interseccionalidad, transactivismo, teoría queer, identidad, reconocimiento, heteropatriarcado. Estas dos o tres décadas del feminismo, yo creo que es fundamentalmente la década de los 90 y la primera década del siglo XX, va a ser un feminismo que va a consagrar la... a ver cómo llamarlo, va a consagrar la primacía de las diferencias entre las mujeres. va a consagrar, digamos, la mirada sobre el propio movimiento. Bueno, es en este proceso que nos vamos a encontrar con el análisis de mujeres que son privilegiadas. Fijaros, no se va a hablar tanto de privilegios patriarcales como de privilegios de mujeres de clase alta o clase acomodada o sobre mujeres que tienen menos recursos. Mujeres del norte sobre mujeres del sur. Aquí es donde van a hacer esa idea del feminismo hegemónico. Y esto, lo que quiero que veáis es que esta reflexión que va a tener lugar en el feminismo va a poner el foco en los conflictos entre las mujeres. Y ya adelanto que un feminismo que ponga el foco fundamentalmente en los conflictos entre las mujeres va a ser un feminismo que no va a tener éxitos. Eso es algo que yo no lo hubiese dicho hace tres años pero que hoy quizá porque lo he trabajado más me encuentro con cierta como que pienso que tengo razones para poder decirlo. Aquí también se va a producir sobre todo en Europa una deriva bueno pero también en América Latina con el feminismo autónomo una deriva fuertemente crítica hacia las políticas públicas. y esto nos daría para una sesión muy interesante son útiles no son útiles igual son útiles si son transformadoras igual no son útiles si no lo son igual tienen la apariencia de no ser útiles porque no tienen grandes efectos pero sin embargo subterráneamente están poniendo las condiciones para que se produzcan cambios dentro de cinco años o de diez años bueno esto no es mi tema también tengo que deciroslo pero es imposible entender esta cuarta ola feminista sin esta crítica ¿no? bueno si surge la cuarta ola feminista es porque el feminismo va a abandonar momentáneamente esa endogamia esa mirada hacia adentro y va a girar la mirada hacia afuera va a volver a poner la mirada en las prácticas patriarcales y la idea de los conflictos se van a ver compensados por una política de alianzas en España en el año 2015 hubo un movimiento una movilización insólita contra la violencia en el año 2013 para que no nos recortasen el aborto bueno esto marca este sin esto no hubiese podido haber esta enorme eclosión que supus que el supuesto la cuarta o la feminista abandonar momentáneamente no abandonar sino colocar en otro lugar los conflictos y sustituirlos por una política de alianzas de afinidades de convergencias esto es lo que va a pasar ahora ha durado poco esta es mi esta es una de las conclusiones creo yo en fin y cuando esta mirada cambia cambia el corpus conceptual cambia el y aparece el tema de acoso sexual aparece brecha salarial aparece violencia sexual aparece amor romántico masculinidad hegemónica cultura de la violación y sobre todo y esto me parece crucial va a regresar otra vez al corazón del feminismo el término de patriarcado en esa mirada anterior había sido medio sustituido por el término de heteropatriarcado solamente en un minuto deciros que este proceso lo ejemplifica muy bien una de las teóricas de los feminismos críticos con el colonialismo una mujer india que se llama Mohanti que va a escribir un texto que se llama bajo los ojos de Occidente un texto con el que yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas pero que sin embargo tuvo la extraordinaria inteligencia de poner el dedo en la llaga tuvo la extraordinaria inteligencia de dar nombre a un profundo malestar que había sectores del feminismo y es la hegemonía de Occidente en todos los ámbitos de la vida cultural política económica que desde luego se concretaba en el caso de las mujeres este texto escrito en el año 1984 por Mohanti va a significar esa mirada hacia adentro esa mirada un tanto endogámica del feminismo pero esta mujer Mohanti grande que es muy grande por cierto india en una universidad norteamericana va a reescribir ese artículo en el año 2003 y lo va a llamar de vuelta abajo los ojos de Occidente y este texto a mí me gusta mucho por el significado simbólico que tiene porque va a significar la mirada otra vez hacia afuera es decir Mohanti dice las diferencias entre las mujeres son fundamentales si no las reconocemos no avanzamos pero si nos varamos en las diferencias tampoco avanzamos por lo tanto tenemos que hacer alianzas tenemos que hacer tenemos que hacer convergencias tenemos que volver otra vez a hacer estrategias de unidad y por eso creo que estos dos textos el del 84 y el del 2003 significa en realidad dos fases del feminismo que creo que han sido extraordinariamente importantes y que la segunda fase ha sido crucial para me vais a permitir que también aquí meta otra idea que es importante y es que junto a todos estos debates teóricos conceptuales políticos hay también otra cosa y hay una disputa dentro del feminismo para ver quién detenta el control ideológico el control conceptual el control político del movimiento feminista que tampoco tenemos que asombrarnos tanto porque eso pasa en todos los partidos en todos los movimientos forma parte de nuestra vida siempre es decir de nuestras organizaciones siempre hay unos que quieren unos más moderados otros más radicales unos que ven más fácil obtener poder otros en fin bueno yo creo que este es un hecho que está teniendo lugar dentro del feminismo lo está teniendo en España no solamente en España también en México creo que es clarísimo bueno pues yo creo que es muy importante señalar la coincidencia y esta es una idea que me parece que es fundamental cómo coinciden la reacción patriarcal el paradigma la exaltación del paradigma del reconocimiento con la mirada hacia adentro del feminismo hacia las mujeres y hacia el movimiento feminista porque ahora voy a hablar del capitalismo porque claro no hablar del capitalismo en la cuarta ola es completamente absurdo ahora voy a hacer otro pequeñísimo inciso y voy a acabar en cinco minutos en siete como en ocho como mucho y es que si bien creo que es verdad que esa mirada hacia adentro que ha durado más de dos décadas de pronto se afloja y genera una mirada hacia afuera y pone el foco en el dominio masculino sobre las vidas individuales de las mujeres en el dominio patriarcal en nuestras sociedades si bien esto pasa ahora creo que estamos viviendo un momento en el que se está reforzando esa mirada otra vez hacia adentro y como lo está haciendo yo creo que lo está haciendo de la mano de sectores del movimiento LGTB y de sectores y de la propia teoría queer que están poniendo en duda algo que no es nuevo y que ya lo hizo por cierto el marxismo que es poner en duda que el sujeto político del feminismo somos las mujeres ya el marxismo con su legitimidad y con el poder que tenía ya nos contó por activa y por pasiva una y otra vez que el sujeto político del feminismo no podían ser las mujeres que tenían que ser las mujeres obreras como si no todas las mujeres estuviésemos sometidas a violencia y a violencia sexual de una manera muy particular bueno ahora se reedita en realidad siempre que el feminismo es fuerte esto aparece esto es tenemos que contar con ello ¿no? bueno pues yo creo que hay intentos de que esa mirada hacia afuera se debilite para que se vuelque para que se dirija hacia adentro y aquí no puedo dejar de decir que este movimiento que probablemente es un movimiento interesado en el buen sentido del término ¿no? o sea porque cada uno cada movimiento pues trata de poner en pie aquello que cree que le beneficia ¿no? pero creo que es un movimiento que está siendo eh torticeramente utilizado por sectores del sistema patriarcal eso es lo que creo creo que hay sectores masculinos y patriarcales que están interesados en que no pongamos la mirada en ellos y sin embargo no podemos hacer otra cosa que poner la mirada en ellos pero además hay otra diferencia y es que este debate es un debate que en realidad no es un debate intrafeminista porque el debate intrafeminista es si las feministas discutimos acerca de qué teoría nos representa más si discutimos acerca de cuál es la estrategia y es lógico que haya diferencias estratégicas y teóricas faltaría más aquí es que de pronto ha aparecido un movimiento que no tiene historia un movimiento que no tiene gente y digo gente en el sentido que no tiene un movimiento que no tiene movimiento o que no puede convertirse en un movimiento de masas y que yo creo que ha entendido que el feminismo puede ser un vehículo fundamental para poder cumplir llevar a cabo su agenda política el siguiente elemento que es fundamental para que estalle esta segunda ola y para que cambie esa mirada de dentro para afuera tiene que ver con la presencia inequívoca del capitalismo neoliberal el capitalismo neoliberal es lo peor que nos ha pasado en los últimos 50 años sin ninguna duda sin ninguna duda porque está resignificando lo que es ser mujer lo que es ser hombre sobre todo está resignificando lo que tienen que hacer las funciones que tienen que cumplir las mujeres están en situación de pobreza bueno yo creo que el capitalismo siempre ha establecido una alianza con el patriarcado podríamos explicarlo con muchos ejemplos pero creo que hoy la alianza entre capitalismo y patriarcado es de una naturaleza distinta ¿por qué? porque el patriarcado se quedó muy tocado después del feminismo radical perdió muchísima legitimidad muchos varones no se atrevían a decir muchas cosas que hoy las pueden decir con la desvergüenza por la que tienen ¿no? hoy por primera vez el capitalismo neoliberal articula y vehicula demandas patriarcales si no fuese por el capitalismo la prostitución no sería un grandísimo mercado global si no fuese por el capitalismo la pornografía no sería una industria global si no fuese por el capitalismo neoliberal las mujeres más pobres no estarían ni en la prostitución ni en la pornografía ni serían madres de alquiler aquí tenemos Ucrania con la guerra ¿eh? ahora en fin vamos poco les importaba a los dirigentes de Ucrania sino que muy bien hicieron de las madres de alquiler una estrategia de desarrollo de ese país y en fin si no fuese por el capitalismo neoliberal no tendríamos las maquilas que tenemos que las más feminizadas son las menos cualificadas y aquí yo lo veo de la manera es como si el patriarcado estuviese viviendo bueno yo lo veo así una crisis de legitimación fuerte del capitalismo pudiese con una bombona de oxígeno para seguir dotándole para seguir dándole un poco de vida por lo tanto el capitalismo ayuda al sistema patriarcal articulando realidades patriarcales en clave económica pero también el capitalismo ha aportado otra cosa al sistema patriarcal es uno de los grandes peligros que nos acechan es el discurso de la libertad individual frente al discurso de la igualdad ese es el tema solamente puede haber libertad cuando hay igualdad el discurso de Vargas Llosa de la exaltación de la libertad y cuidado que a mí me gusta como escribe Vargas Llosa por cierto el discurso de exaltación cuando él habla de América Latina de la idea de libertad es una falacia la libertad solamente existe cuando hay igualdad cuando las mujeres pueden ejercer no solamente tener formalmente sus derechos sino también ejercerlos ya solamente decir dos cosas en dos minutos la primera es que la cuarta ola feminista ha colocado un significante nuevo en el espacio público ese significante es la violencia sexual la violencia sexual no se reduce aunque haya países que se incorporan a la democracia y sin embargo no parece que la democracia pierda legitimidad porque se ejerza cada vez una violencia sexual contra las mujeres bueno yo creo que la realidad que respalda este significante es lo que nos ha conducido al feminismo a hacer una crítica de fondo muy bien argumentada a la prostitución y a la pornografía pero también a los vientres de alquiler y claro cada ola feminista tiene su cuerpo vindicativo ¿cuál es el cuerpo vindicativo de la cuarta ola feminista? a mí me parece que en el corazón de la cuarta ola feminista está la violencia sexual la violencia sexual es ese concepto que atraviesa el feminismo del siglo XXI y que lo atraviesa en Turquía en Polonia en Rusia en Ucrania y en México y en Chile y en Argentina y en India la violencia sexual se ha podido se identificó en la tercera ola feminista pero hoy se ha convertido en una vindicación política de carácter central y aquí la prostitución y la pornografía por su radical globalización han tenido desde luego mucho que ver ahora bien creo que si bien la violencia sexual es fundamental yo creo que hay otro elemento también fundamental y es la explotación económica de las mujeres y yo aquí quiero decir que el sistema patriarcal y el sistema capitalista neoliberal tienen una propuesta para las mujeres tienen una propuesta para que este mundo nuevo que están haciendo este mundo liderado por el capitalismo neoliberal las mujeres tenemos que ocupar espacios y tenemos que ejercer algunas funciones ¿cuáles son esas? yo creo que el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal piensan en las mujeres como servidoras sexuales como servidoras reproductivas como servidoras domésticas y como servidoras laborales la maquila el trabajo doméstico los vientres de alquiler la prostitución y la pornografía es el destino que el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal está ofreciendo a las mujeres más pobres primero a las más pobres después ya vendrán a las mujeres de clase media por supuesto yo creo que estas dos son las dos grandes vindicaciones que articulan esta cuarta ola feminista estas vindicaciones arrastran otros como la paridad etcétera aunque ya el sistema patriarcal ya se encarga de que la paridad sea técnica y no política se encarga de poner a mujeres que no son feministas se encarga de tantísimas cosas pero este cuerpo vindicativo dentro de la violencia sexual en la explotación sexual y económica y reproductiva pues arrastra otras muchas vindicaciones siempre yo creo que lo quiero yo creo que lo voy a dejar aquí porque quizá lo más importante de todo sea a mí siempre lo que más me interesa sin ninguna duda es el debate pero decir que las feministas tenemos algunos retos el primero de ellos es desenmascarar la alianza entre patriarcado y capitalismo neoliberal saber lo que le corresponde a uno y a otro y saber de qué manera han establecido una alianza que no exagero si digo que es una alianza criminal si desenmascaramos esto vamos a poder comprender el significado económico y la plusvalía económica y sexual que se extrae de los cuerpos de las mujeres a través de los vientres alquiler a través de la prostitución y de la pornografía el segundo reto es construir una cultura de alianzas entre las mujeres construir una cultura de pactos políticos feministas construir una 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 cultura de afinidades y de convergencias donde el punto de partida sean las diferencias pero las diferencias no puede ser el punto de llegada y en tercer lugar y me parece que esto es fundamental si las feministas tenemos que hacer algo es preservar la autonomía del movimiento feminista la autonomía de los debates feministas la autonomía de las ideas feministas muchísimas gracias muchas gracias mi querida Rosa impresionante escucharte son tantos conceptos la cabeza me da me da vueltas en lo que las compañeras ponen sus preguntas me gustaría un poquito ubicar enunciar desde donde estamos hay algunas que lo han puesto y creo que es importante compañeras Carmen Gloria desde Chile manda un saludo desde ni una menos Chile el psicólogo Uriel Calvo Juárez por cierto que ese es uno de los temas cuál es el papel de los hombres en el feminismo pueden haber o no hombres feministas o solo pueden ser aliados creo que es importante saludo Uriel nunca se pierden nuestras capacitaciones por cierto él es psicólogo que está desde desde Villasola de Vega aquí en Oaxaca Carmen Pérez saluda desde Madrid también Mónica Ramírez desde Pamplona desde San Luis Potosí Yasmín Aguilar eso en el centro de México aquí en nuestro en nuestro Oaxaca desde San Pedro y San Pablo Tepozcolula en la zona de la Mixteca Esmeralda Hernández tenemos compañeras titulares de instancias municipales de las mujeres en la zona Mije que es una zona muy recóndita de la Sierra de Oaxaca desde Madrid Vicenta Monge del Fórum de Política Feminista Lady Ramírez una compañera que es la unidad de género de Coecida un tema por cierto que sigue siendo un reto a la salud de muchas mujeres desde Argentina Norma Graciela Chaparrone desde aquí San Dionisio Cotlán en los Valles Centrales de Oaxaca Edilma López me gusta mucho esta diversidad y la quiero así enunciar porque me parece que es parte de esta globalidad del feminismo que tú has hoy enfatizado te manda también Sandaluz Villalobos desde Ciudad Istepec en el Istmo de Tehuantepec muchos saludos y bueno voy a algunas algunas dicen que bueno estaban ansiosas de tu capacitación como Albina Castro saluda Miroslava Yañez también desde la red de impulso a mujeres indígenas de la Ciudad de México desde la Ciudad de Oaxaca de Tlaxiaco en la Mixteca Natali Hernández desde Querétaro otro estado de México Ana Laura Ramírez tenemos desde el Istmo de Tehuantepec otras compañeras como Gladys Ramos tenemos bueno es es muy enriquecedor ver a tantas y tantas mujeres conectadas aprendiendo también diciendo que están agradecidas gracias de que tengamos estos espacios así que vamos a empezar con las preguntas con los debates Tamara Soledad Cuello desde Argentina dice que comparte con jóvenes y trabajadoras de las causas sociales y de la psicología en Argentina y también Tamara nos comenta que hoy en Argentina es un día especial es el día de la memoria la verdad y la justicia la dictadura argentina tuvo un gran ensañamiento contra las mujeres no es un día común allí en Argentina es un día de reclamo de juicio de historia de recordar a nuestras jóvenes activistas a nuestras hermanas hijas nietas y sobrinas desaparecidas una un día que reivindica la lucha de quienes desaparecieron de sus familias de quienes sufrieron represión y exilio y las madres y abuelas de Plaza de Mayo son las que cuentan su historia un saludo a Argentina querida Tamara que tampoco se pierde las capacitaciones y las los cursos que damos desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca bueno muchísimas felicitaciones que ya las verás porque te vamos a mandar la copia de los chats más personas también desde Madrid Vicente Monge te manda también saludos Vicenta perdón que qué gusto escucharte que tu capacidad de síntesis y concreción que yo también aplaudo y voy a ver si ya hay alguna pregunta compañeras no la veo si quieres comenzar entonces con esto y yo tendría otra a mí me parece pero quiero ir tu punto de vista hay un falso dilema entre esta en esta en este debate que hay en al al seno de los del feminismo pero o o más que un falso dilema es un dilema real pero que sí nos debilita frente al embate de otras teorías como las teorías de la identidad de género la teoría queer este y todos estos espacios que están siendo ocupados por hombres que nacieron biológicamente hombres y que bajo esta bandera del activismo trans también han ocupado espacios de mujeres recientemente vimos el tema de un deportista ¿no? un hombre que compite como mujer y gana ¿no? desplazándose del lugar cuatrocientos y tantos donde estaba en la en la liga de competencia masculina al primer lugar entonces ¿por qué no empezamos por ahí en lo que llegan las demás preguntas? gracias bueno primero antes de nada toda la solidaridad y todo el cariño con nuestras hermanas argentinas el día de hoy no es un día cualquiera bueno que sepan que quienes estamos en este acto estamos con ellas apoyándolas ¿no? hoy es un día de muchísimo sufrimiento en Argentina porque tantos hombres tantas mujeres desaparecidos en segundo lugar hay una cosa por la que a mí me gusta mucho hablar online bueno me gusta a veces me gusta más a veces me gusta menos yo prefiero lo humano indudablemente ¿no? prefiero la presencia ¿no? pero hay veces que me gusta mucho porque me proporciona la conciencia de saber que las feministas formamos una comunidad es decir que yo tengo mucho que ver con las mujeres feministas de México y con las mujeres en general por supuesto y con las mujeres feministas de cualquier parte del mundo me produce una sensación muy fuerte de optimismo político y de optimismo histórico saber que estamos en lo mismo aún con diferencias en partes distintas del mundo entonces en los actos estos que hacemos vía online siempre tengo esa sensación de saber que mujeres diferentes estamos juntas en aquello que es fundamental aunque después estemos envueltas en muchísimas diferencias bueno respecto a este tema que a mí me cabrea un poco me enfada porque el tema LGTB y el tema queer se ha colocado en la agenda del feminismo y yo creo que es un mal lugar para estar y yo creo que deberían de salir y yo creo que deberían de salir muy pronto y no voy a decir que les deberíamos de echar lo pienso claro que lo pienso por supuesto que lo pienso no quiero decir nada que no sea políticamente correcto pero es importante voy a hacer cuatro observaciones la primera es cómo conceptualiza el feminismo el género y cómo conceptualiza la teoría queer el género para las feministas el género es una identidad prisión lo explicaba Mary Wollstonecraft y fijaros si ha llovido desde el siglo XVIII desde el 1792 hasta ahora queremos romper los límites del género queremos deshacernos de esta normatividad que se nos ha impuesto y que nos coloca como diría Simone de Beauvoir como segundo sexo para las feministas el género es una identidad que nos aprisiona es una identidad que nos coacciona fuertemente represiva sin embargo para la teoría queer el género para la teoría queer y para sectores del movimiento LGTB no quiero hablar de todo el movimiento LGTB porque no todo hay un movimiento hay gente que está en ese movimiento que tiene posiciones muy próximas a las nuestras pero para la teoría queer y para sectores quizá mayoritarios o no no lo sé del movimiento LGTB el género es vivido como una identidad de liberación es vivido como una identidad liberadora es esa identidad que les proporciona sentido lo que a ellos les proporciona sentido es lo que a nosotras nos convierte en sujetos oprimidos entonces esta es una diferencia radical y esta es una fuente indudable de debate teórico y de debate político muy difícil hacer alianzas entre dos movimientos que siendo dos movimientos en posiciones de desigualdad y de discriminación etcétera sin embargo queremos deshacernos de algo que a otros les constituye entonces esa es la primera cosa la segunda cosa derivada de esta es que el género es como la clase social o como la raza o como es una estructura de poder la clase es una estructura de poder también hoy cito mucho a Mary Wollstonecraft como decía Mary Wollstonecraft si podemos interpelar la desigualdad económica por las mismas razones podemos interpelar la desigualdad entre hombres y mujeres esto es el género una estructura de poder que va colocando a unos y otros en lugares distintos que nos va jerarquizando y que jerarquiza los varones en posiciones de poder las mujeres en posiciones de no poder en tercer lugar el asunto es quién es el sujeto político del feminismo y yo me resisto siquiera a que podamos discutir sobre algo que a mí me parece que es de una enorme obviedad el feminismo ¿os podéis imaginar un sindicato en el que haya empresarios? un sindicato de clase no, no bueno aquí con Franco los sindicatos eran verticales y vivían obreros y decían ¿no? y empresarios en una especie como de armonía universal bueno pues el sujeto político del feminismo somos las mujeres ahora me vais a hacer una pregunta ¿en dónde la vais a hacer igual? por sí ¿puede haber mujeres transexuales dentro del feminismo? sí la ha sabido siempre por supuesto sin ninguna duda ahora bien lo que no es admisible es que el feminismo tenga que asumir como propia una agenda política que le exagena como decía Marx los colectivos oprimidos tienen que darse las condiciones de su propia emancipación las personas LGTB es que es indiscutible su situación de discriminación de desigualdad y de vulnerabilidad eso es que no tampoco yo admitiría que alguien diga que no porque es de sentido común ahora bien sus condiciones de desigualdad de discriminación y de vulnerabilidad exigen una agenda propia esa agenda la tienen que defender ese colectivo que está en esa posición por lo tanto sujeto político del feminismo somos las mujeres el sujeto político del movimiento LGTB son las personas trans transexuales transgénero de género no fluido y esas dos mil maneras parece ser de ser humano desde ese punto de vista y la cuarta cosa es algo que es un poco más delicado y es la siguiente una persona no puede convertirse no puede decir que es vamos a ver lo que quiero explicar es que el concepto de autodeterminación de género es un concepto en el mejor de los casos extraordinariamente discutible ¿por qué? porque el binarismo sexual el que haya hombres y mujeres no es solamente un dato biológico que lo es indudablemente sino que el binarismo sexual está fuertemente anclado en la vida social en el corazón de la vida social es el centro es el núcleo de toda sociedad la sociedad entera envuelve protege y garantiza los sexos y los géneros garantiza y protege el ser hombre y el ser mujer hay una variedad infinita de estructuras simbólicas de estructuras materiales de estructuras ocultas de estructuras explícitas que protegen la existencia de los sexos y su expresión social que serían los géneros pensáis que yendo a un registro esto se puede modificar pensáis que podemos tirar por la borda aquello que nos constituye socialmente desde el instante en el que nacemos no es posible esto tengo que deciros que quien lo explica muy bien yo lo explico mucho peor pero quien lo explica muy bien es Pierre Bordier en la dominación masculina dicen que si él estaba ahí discutiendo en la última parte de su libro con Judy Butler no lo sé él desde luego no lo cita no dice específicamente nada pero lo que quiero deciros es que el mero cambio externo no modifica aquello que nos constituye bueno esta es la respuesta gracias gracias Rosa se quedó en el tintero el tema del papel de los hombres ese sería otro tema y leo algunos comentarios acá de los chats Carmen Gloria Ibarra Grande Rosa nos has dejado mucha tarea mucho que reflexionar y hacer en Chile hemos ido descubriendo lentamente y con muchas dificultades que debemos hacer alianzas aún a pesar de lo diversas que somos solo así estamos logrando conseguir avances políticos que no habríamos podido conseguir de otra manera aún quedan muchas atrincheradas en sus diferencias cómo podemos servir de facilitadoras para avanzar en las convergencias entonces si quieres hablar un poquito de esos dos temas el papel de los hombres y esto que es cómo articular y cómo hacer factible la sororidad entre las mujeres feministas adelante por favor bueno el papel de los hombres dentro de dentro del feminismo se ha discutido muchísimo se sigue discutiendo las feministas estamos en desacuerdo pero da lo mismo que estemos en desacuerdo que no porque este no es un tema que nos divina y creo que esto es muy importante porque tenemos apreciaciones diferentes que no constituyen un conflicto que no hacen que desemboquemos en la ruptura y porque hay apreciaciones y estrategias que son distintas que se convierten prácticamente en la ruptura del movimiento yo creo que los hombres pueden ser feministas así que lo creo creo que los que son feministas no lo son en la misma medida que las mujeres por una razón por una razón que explicaba Simone de Beauvoir porque las mujeres tenemos una experiencia vivida y esa experiencia vivida no la tienen los varones es decir nosotras sabemos lo que es llegar a las 3 de la mañana a casa con miedo con mucho miedo sabemos lo que es ir por primera vez a un trabajo y saber que existe la posibilidad después de una mirada y de algunas frases de acoso sexual sabemos eso es la experiencia vivida eso los varones no lo tienen pero si creo firmemente que hay varones eso sí muy poquitos que pueden ponerse en el lugar de las mujeres y que pueden comprender que pueden aproximarse que pueden aproximarse a nuestra opresión a nuestra desigualdad pueden aproximarse también por supuesto a nuestra discriminación pero también creo que pueden aproximarse a el dolor de tantísimas mujeres que son violentadas explotadas entonces desde ese punto de vista claro que hay hombres que pueden ser feministas ahora de qué manera se puede ser feminista entrando en el movimiento feminista no porque el sujeto político del feminismo somos las mujeres los varones pueden hacer muchas cosas voy a poner tres ejemplos uno hacer la cena otro ocuparse de sus hijos e hijas otro renunciar a desarrollar su carrera profesional tan alta como podría ser para que también su compañera pueda desarrollarla como decía una feminista de cuyo nombre no me acuerdo la obligación que tienen los hombres feministas es hacer espacios que no son feministas convertirlos en feministas esta sería una esta sería la respuesta pero bueno Polén de la Vague Stuart Mill hay asociaciones de hombres a favor de la igualdad en contra de la prostitución en fin hay hombres que y esto es importantísimo que haya ocurrido porque esto es como una herida que produce que produce los hombres dentro del sistema patriarcal y si una cosa trabajando yo sobre pornografía si algo he podido ver es como la pornografía es emite permanentemente mensajes a los varones para que no se distancien de la masculinidad hegemónica bueno pues los hombres que son feministas tienen que distanciarse críticamente de la masculinidad hegemónica tienen que reconocer los privilegios que tienen y desde luego lo primero que tienen que hacer es colaborar en casa así como a la mitad ¿no? y respecto a las convergencias es que esto a mí me parece que es enormemente difícil contestar la única manera creo yo que podemos las mujeres feministas no vararnos no quedarnos ancladas en las diferencias sino dar un paso más hacia los pactos hacia los pactos políticos feministas sería centrándonos fundamentalmente en los objetivos que compartimos en los objetivos políticos que compartimos es decir no vamos a estar de acuerdo si yo soy partidaria de la teoría queer y tú eres partidaria del feminismo marxista por poner un ejemplo no yo creo que esas luchas de ideas los argumentos los tenemos que poner pero no tenemos que quedarnos ancladas ahí tenemos que establecer objetivos políticos que nos consideramos que son fundamentales que son prioritarios a partir de esos objetivos políticos establecer algún tipo de alianza y otra cosa que es muy importante es que yo creo que las organizaciones feministas tienen que hacer seminarios tienen que hacer cursos de formación en el que uno de los temas sea cómo construir pactos políticos feministas tenemos que desarrollar la cultura de los pactos los varones saben pactar aun odiándose a muerte pactan tú dices y cómo lo hicieron pues lo hicieron ¿por qué? porque están educados y socializados en la idea de que aunque unos sean pobres y otros ricos unos blancos y otros negros hay algo que los une eso que los une es su masculinidad y eso de alguna forma los convierte en iguales frente a las mujeres las mujeres no hemos sido socializadas así y tenemos que luchar contra esa idea que hemos sido construidas culturalmente de una forma serial la idea de lo que hace una mujer lo puede hacer otra es la idea de la negación de nuestra subjetividad es la idea de la negación de nuestra individualidad entonces quizá para ir y también creo que es muy importante mirar para atrás y poner encima de la mesa la historia de pactos que hemos hecho en Beijing por ejemplo hicimos grandes pactos en otros muchos sitios los hemos hecho muy bien gracias desde desde Oaxaca del Istmo de Tehuantepec Sandra Luz Villalobos dice gracias por la exposición doctora Cobo plantea la necesidad urgente de pasar al siguiente nivel de violencias visibles pero también al mismo tiempo dice como la prostitución y la pornografía infantil que parece que ya están incrustadas en el orden social no sé si quieres comentar un poco más acerca de este tema adelante bueno este sí que es mi tema además porque llevo llevo casi 10 años trabajando prostitución y pornografía bueno vamos a ver yo creo que la cuarta ola feminista ha puesto en pie una lógica analítica que en realidad está respondiendo a ese grito colectivo de rabia de tantísimas mujeres jóvenes mayores de edad intermedia en contra de la violencia sexual cuando aparece ese grito colectivo contra la violencia sexual se pone en funcionamiento una lógica conceptual una lógica analítica y una lógica política y esa lógica va a desembocar inevitablemente en la prostitución en la pornografía y yo hago aquí una predicción que probablemente no viva para verla pero nunca se sabe que se está gestando otra vindicación política feminista que se va a hacer visible en algunos años no sé cuántos que es el abuso sexual infantil no podemos desactivar la violencia contra las mujeres si no acabamos con los burdeles no podemos acabar con la cultura de la violación si no prohibimos la pornografía y no podemos hacer que las mujeres seamos dueñas de nuestra propia vida de nuestra propia historia si de cada tres una ha sido sexualmente abusada en su infancia de modo que creo que esto es fundamental para poder hacer políticas que tengan efectos clarísimos que erosionen la violencia contra las mujeres gracias hay varias preguntas que cuestionan y dialogan en torno al tema de la interseccionalidad dice marialina bermúdez cuántas intersecciones u opresiones podemos sufrir las mujeres muchas pero todo nos pasa por ser mujeres da igual el color de piel sufriremos lo mismo tantas intersecciones invisibilizan al mismo sujeto mujer podrías hablarnos de la interseccionalidad porque en otra discusión que o sea dentro del chat varias personas se pusieron a discutir acerca de este tema de la clase social y como lo que las violencias que puede llegar a sufrir Ana Botín para quien no sepa pues ella es una gran empresaria española pues no es igual a las violencias que podría llegar a sufrir una mujer pobre ¿no? entonces creo que esto aplica para tanto España como para México es decir y tú lo mencionaste la desigualdad entre las propias mujeres adelante por favor bueno yo reivindico el concepto de interseccionalidad pero lo reivindico algún algún signif vamos a ver a ver si lo puedo explicar bien una teórica política con mucha vida en América Latina que seguramente conoceréis que se llama Chantal Mouf una de las del populismo ¿no? de los de arriba y los de abajo pues en la onda un poco de Aníbal Quijano etcétera ella explica ella tiene un concepto para hablar de lo que habría detrás de la interseccionalidad y el concepto del que ella habla es de posiciones de sujeto yo no soy solamente una mujer yo creo que es quizá el elemento más definitivo de quién soy yo es la primera designación que me hicieron la primera cosa en la primera el primer elemento en el que me socializaron pero además soy una mujer que vive en Europa soy una mujer que tiene cierta formación cultural y académica soy una mujer que se podría entender como una mujer de clase media aunque las clases medias en el capitalismo neoliberal cada vez somos más medias bajas que medias medias pero bueno soy una mujer que tiene una orientación sexual concreta y no otra soy una mujer de izquierdas soy una mujer cuya familia de origen no es una familia adinerada eso cuenta en quién soy yo eso cuenta en cuál tiene que ser hasta qué punto eso va a tener influencia en la estrategia que a mí me parezca que es mejor en términos feministas claro que cuenta es que una mujer de un país que ha sido espoliado por la colonización española que ha visto cómo están cómo han asesinado en masa a la cultura a la que pertenece es imposible que el factor del colonialismo no sea constitutivo en su visión del mundo no es posible que no tenga una profunda identificación con su cultura entonces desde ese punto de vista a mí me parece que esa visión de la interseccionalidad yo la reivindico yo lo que no reivindico es una concepción de interseccionalidad que segrega que secciona que separa a las mujeres y que desemboca inevitablemente en políticas de la identidad no ahí cuando la interseccionalidad desemboca en la identidad yo no me identifico con ese concepto cuando la interseccionalidad habla de nuestras diferentes posiciones de sujeto sí vale pues si quieres para terminar vamos con dos últimos comentarios uno tiene que ver con el tema de maternidad y crianza dice si la maternidad y la crianza son sesgos dice ella Lady para mantener a la mujer dentro de la subordinación y yo creo que está hablando más desde la experiencia de las mujeres indígenas de Oaxaca donde en muchísimas comunidades las tareas reproductivas y de cuidado son absolutamente exclusivas no se comparten no hay corresponsabilidad la carga según nuestra encuesta nacional de uso del tiempo aquí en México en promedio las mujeres le dedican a las tareas de cuidado y de crianza y de quehaceres 50 horas por semana y los hombres 13 entonces bueno la brecha es gigante no sé si esa sea la experiencia de España probablemente no y esa es una maternidad y crianza y la otra es dice espectador anónimo cómo dialogar con el transactivismo aquí en Barcelona donde somos atacadas por ellas y las instituciones o administraciones no denuncian dicha violencia y también de varias compañeras tuyas españolas están mucho en esta discusión de qué hacer en relación porque me parece que España está en ese sentido un poco distinto que México en el sentido de cómo estos discursos desde la teoría queer han logrado meterse al seno de las instituciones políticas gracias bueno en el tema de la maternidad y de la crianza yo tengo una posición muy tradicionalmente feminista y lo que quiero explicar es que yo comparto la tesis a mí me parece que es una tesis fuerte de Simón de Beauvoir cuando explica que la maternidad es una servidumbre para las mujeres yo creo que esto me atrevería a decir que la mayor dificultad que tenemos las mujeres para poder escapar del dominio masculino es la maternidad y con esto no estoy diciendo que yo tengo una hija a la que no podría adorar más no estoy haciendo una llamada a que las mujeres no tengan hijos e hijas no tiene nada que ver con eso lo que digo es que tal y como socialmente ha cristalizado la maternidad lo ha hecho de tal forma que lo ha hecho en función de los intereses masculinos ese es el asunto por lo tanto hay que redefinir la maternidad y redefinir la maternidad es redefinir los cuidados y redefinir los cuidados es redefinir el trabajo reproductivo entonces claro que 50 horas mujeres en Oaxaca de trabajo gratuito de las mujeres 13 horas los varones aquí quizá puede que en España ahora mismo no lo recuerdo hace poco lo he leído no lo recuerdo seguramente que los varones colaboran algo más pero da lo mismo porque lo fundamental es que el trabajo reproductivo y de cuidados recae sobre las espaldas de las mujeres si las mujeres hacemos todo el trabajo gratuito o hacemos el 80% del trabajo gratuito tenemos extraordinarias dificultades para participar social y políticamente en las instituciones y en las organizaciones tenemos muchísimas menos posibilidades para cualificarnos profesionalmente y para formarnos culturalmente por lo tanto aquellos que en España sostienen que feminismo es cuidar yo lo que digo es que feminismo es que los varones cuiden exactamente lo mismo que cuidan las mujeres la maternidad es un mecanismo que hace posible que los varones nos tengan a las mujeres muy bien agarradas para ver cómo quién se va a quedar con la casa para ver para tantísimas cosas y con respecto al transactivismo yo creo es que no quiero ser pesimista porque ni porque lo soy ni porque debo serlo las feministas no podemos ser pesimistas es una obligación no serlo yo no creo que haya ninguna posibilidad de alianza con el movimiento LGTB o muy poca alianza en estos momentos vamos más que con el movimiento LGTB no hay ninguna posibilidad de alianza con el transactivismo el transactivismo tiene unos objetivos que colisionan de una manera radical con el feminismo y con los intereses de las mujeres el transactivismo quiere que diluir debilitar el hecho biológico de ser hombre o ser mujer bueno fundamentalmente el de ser mujer hay que reconocerlo si se debilita ese hecho entonces de qué manera vamos a poder conceptualizar la explotación la desigualdad y la opresión contra las mujeres que aceptamos la tesis del feminismo radical de que son nuestras capacidades sexuales y reproductivas el corazón de nuestra opresión si desaparece eso entonces ya no estamos oprimidas porque entonces el sexo es como un vestido que te lo pones y te lo quitas cuando quieres no a mí me parece que hablar de eso es hablar de algo que tiene que ver con élites culturales que tiene que ver con ciertas élites políticas pero que no responde no da respuesta a la feminización de la pobreza no da respuesta al trabajo gratuito no da respuesta a las maquilas y no da respuesta a la violencia contra las mujeres el transactivismo tiene una lucha que te la lleve como quiera y lo que es una auténtica desgracia aunque a mí no me gusta hablar así es que el transactivismo tiene muchos apoyos y es que un movimiento no puede ser fuerte y no puede tener visibilidad si no tiene por lo menos dos apoyos el primero es el del mercado ¿cómo no va a tener apoyo el transactivismo a través de la industria farmacéutica y de la industria sanitaria? por poner solamente un ejemplo pero también tiene otro apoyo que es el del Estado si el Estado decide que yo mañana me levanto y voy a decir que así con esta pinta que tengo que soy un hombre y me dicen tienes que esperar un mes tienes que volver a venir aquí esta es la ley tienes que volver a venir aquí para reafirmar esa idea eso es porque el Estado es cómplice de esta política transactivista y efectivamente hay lugares en España en los cuales tienen apoyos del poder político pero yo creo que el transactivismo es muy legítimo todo lo que quieran pero lo que no creo que lo que no pueden ni deben hacer es bueno ni pueden ni deben hacerlo ni se lo vamos a permitir no pueden apropiarse ni del feminismo ni pueden sustituir nuestra agenda por la suya no quiero ni pensar que dentro de seis meses voy a estar en mi organización política feminista discutiendo sobre la hormonación o discutiendo sobre cosas que ni nos van ni nos vienen que cada palo aguante su vela vale pues creo que ha quedado muy clara esta postura mi querida Rosa es importante aquí como decíamos en México no estamos tanto en esa discusión porque seguimos en discusión de la discriminación y la opresión clarísima de mujeres a quien todavía aquí en Oaxaca ni siquiera las dejan participar en las asambleas comunitarias que es donde se decide la vida la vida civil porque aquí tenemos pluralismo jurídico entonces las asambleas comunitarias tienen su autogobierno tenemos dos regímenes políticos uno que es el de sistemas de partidos políticos el que ustedes conocen solo en 153 municipios y en 417 municipios se rigen por sistemas normativos indígenas entonces aquí todavía estamos en esa lucha de a ver las mujeres tienen derecho a participar las mujeres tienen derecho a trabajar a quedarse con el dinero de su trabajo estamos en pero entiendo el mundo es así y el mundo global nos ha hecho ahora que conozcamos estos debates y entonces quizá para algunas que están he leído varias de estas intervenciones y dicen ¿y qué podemos responder? porque además tú también lo dijiste muy claro no es que no reconozcamos que las personas de la disidencia sexual no han sido oprimidas sabemos que han sido oprimidas pero lo que pasa es que esa lucha es de ellas o ellas no es la nuestra no es la de las feministas tal cual entonces no sé si hay como ya para último que quieras cerrar con algún comentario y yo simplemente agradecerte pues la luz la pasión también con quien lo pones porque esto demuestra además esta vinculación que hay entre la actividad académica y el activismo ¿no? y el compromiso feminista así que muchísimas gracias doctora Rosa Cabo y te devuelvo el micrófono para que hagas tus comentarios y alocución de cierre muchísimas gracias bueno lo primero deciros agradeceros infinitamente esta invitación que me haya permitido estar con tantas de vosotras ¿no? en segundo lugar no solamente en el estado de Oaxaca y no solamente en México que tenéis que luchar por cosas que son muy básicas quiero deciros que en España cada día se violan a tres o cuatro mujeres cada día muchas más mujeres son acosadas sexualmente son discriminadas y quiero deciros que en este país tan de primer mundo hay diez millones de personas que están en el umbral de la pobreza y debajo del umbral de la pobreza y que las mayores bolsas de pobreza son las de las mujeres y las de los hijos e hijas por lo tanto a mí me parece una tomadura de pelo que el feminismo tenga que discutir y debatir con el transactivismo nos importa la violencia contra las mujeres nos importa la feminización de la pobreza nos importa la falta de oportunidades nos importa que las mujeres cuando se divorcian tengan que escoger entre hijos o la casa en la que tienen para vivir nos importa que hombres abusan sexualmente de sus hijas y los jueces consideran que eso que no ha habido un abuso esa es la realidad de las mujeres de este país y lo otro lo demás es intereses que no tienen que ver con las mujeres el transactivismo nada tiene que ver con las mujeres lo digo por última vez aquí porque no va a ser la última estoy segura el movimiento LGTB es un movimiento que tiene su propia agenda y el movimiento feminista es un movimiento que tiene su agenda que tiene tres siglos de historia y que nos hemos dejado mucha sangre por el camino de modo que cada uno a lo suyo cada uno con su agenda vindicativa cada uno con sus malestares y pues en algún momento podremos ser como decía Celia Moroz cuando se refería al colectivo gay quizá en algún momento podamos llegar a ser socios preferentes ahora no hay posibilidad ni siquiera de plantearnos ninguna convergencia bueno muchísimas gracias a todas y bueno ha sido un placer estar con todas vosotras igualmente muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado esta mañana desde Oaxaca México esta tarde en España y de otros países también el feminismo es global es intergeneracional tenemos que seguir elaborando y tejiendo también entre nosotras redes de colaboración muchísimas gracias a la doctora Rosa Cobo por aceptar la invitación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca que tengan un buen día muchísimas gracias gracias hasta luego gracias 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 gracias